Para nadie es un secreto que el hecho de dominar otro idioma además del materno trae grandes beneficios, pero ahora, según una investigación, ser bilingüe también retrasa algunos problemas mentales. En Ipichardo, desde Nueva York, nos tiene los otros resultados de este estudio. Algunos de sus borradores están incompletos, si no lo terminan... Hablar un segundo idioma no solamente trae beneficios sociales, profesionales, económicos o intelectuales, sino que también trae beneficios médicos. Al menos así lo muestra un reciente estudio realizado por investigadores de la India y Gran Bretaña y publicado en una revista especializada en neurología. A lo largo de la vida, las dos lenguas como que se están peleando o compitiendo entre sí en su cerebro y entonces su destreza de no prestar atención a las distracciones se aumenta. Para este informe, los científicos analizaron los historiales de casi 650 pacientes y descubrieron que, en promedio, los casi 400 individuos bilingües desarrollaban Alzheimer y otros tipos de demencia cuatro años y medio más tarde que aquellos que hablaban un solo idioma. Esos niños discurren con mucha más facilidad lo abstracto, todo lo que sea data abstracta, ellos lo pueden hacer con mucho más eficiencia, con mucha más facilidad. La publicación del estudio coincide con la solicitud de padres estudiantes de la Escuela Charter OLA en Hoboken, Nueva Jersey, para que se extienda la educación bilingüe hasta el octavo grado y no hasta el sexto curso, como se hace actualmente. Es muy importante porque necesitan más tiempo para consolidar lo que han aprendido hasta ahora. Y en este mundo de hoy, no solo es importante ser bilingüe, pero es esencial. Según un informe del Centro de Investigación Pew, en Estados Unidos, más de 37,6 millones de personas hablan español y casi 3 millones de estos no son latinos. A mí me gusta aprender dos idiomas porque cuando va a otros países hispanos puede hablar español. En Nueva York, Annie Pichardo, Univision.